Hola, apasionados de la moda y la costura. En la clase de hoy vamos a explicar cómo hacer una transformación partiendo de la espalda base. En la clase de hoy veremos un vestido E-base con pliegue en la espalda. Les dejo la foto para que vean el vestido que vamos a trabajar. Sobre ese modelo vamos a trabajar. Y no se olviden de suscribirse en nuestro canal, síganos en las redes sociales y comenzamos. Para empezar a hacer nuestro vestido E-base con pliegue atrás en la espalda y un poquito de cola, vamos como siempre a copiar nuestro patrón base de espalda. Ya tenemos hecho nuestro patrón base de espalda. Si quieren ver, no se olviden de ir al vídeo que les dejaremos el enlace donde enseñamos a hacer el patrón base de espalda. Entonces, copiamos tal cual el patrón base de espalda y vamos a hacer las transformaciones. Para todo tipo de transformaciones, vamos siempre a tocar 7 puntos de la guía de transformaciones. Para transformar la espalda, siempre tocaremos 7 puntos. Grabarse estos 7 puntos que si aprendemos a trabajar en este orden, tocaremos todo. Es súper fácil y sencillo. Ahora vamos a empezar a aprender las transformaciones de nuestro patrón base. Entonces, como hemos dicho que vamos a seguir la guía de transformaciones, para hacer el patrón base de la espalda, para hacer este vestido, empezamos por la espalda. Ya lo estamos viendo, la espalda, cómo está. Entonces, lo primero que vamos a sacar es el ancho del cuerpo. El ancho del cuerpo en nuestro patrón base está tomada la medida justa, más 4 centímetros, para esa flojedad. Pero ahora, este vestido es un poco, ya lo estamos viendo, que no es entallado, es un vestido suelto. Y como tal, nosotros vamos a sacar, vamos a sacar un centímetro, en un centímetro, este es un vestido evasé. Entonces, apenas le sacaremos en la línea de busto un centímetro. Por lo tanto, el primer punto, ancho del cuerpo. Vamos a sacar un centímetro. En la parte de... Vamos a sacar... En la parte de la línea de busto, de ancho sacaremos un centímetro. Aquí, siempre vamos a tocar, lo primero, el ancho, porque si esta fuera un vestido entallado, no tocaríamos nada, porque es entallado ajustado. En este caso, como es un vestido suelto, solo saco un centímetro. Que este vestido, esta prenda sería, si quiero ancha, suelta, tipo kimono, manga murciélago, pues tendríamos que sacar de 2 a 3 centímetros. Si fuera abrigo, igual, que es más ancho, necesitamos, entonces siempre vamos a tocar el ancho de acuerdo a la prenda que vayamos a hacer. Entonces, en este caso hemos dicho que solo voy a aflojar, a sacar un centímetro, porque quiero que sea suelto, no es entallado. Sacamos uno, aquí, en la cintura, lo vamos a sacar también un centímetro. Uno y medio, vamos a sacarlo, porque esto va a ser un estilo, un estilo, va a ser uno y medio, y aquí, uno y medio. Cintura, uno y medio, cadera, uno y medio. Unimos estas líneas. Unimos, unimos, y con línea recta, porque aquí yo necesito formar cadera, con línea recta, ¿vale? Pues ya tenemos el ancho, ahora mismo hemos sacado el primer punto, que es el ancho del cuerpo. Ahora, vamos por el segundo punto, el largo de la prenda. Segundo punto, vamos a hacer el largo de la prenda. En nuestro caso, es un vestido como tal, el largo siempre vamos a tocar desde la cintura. Vamos a prolongar, tomamos a la persona el alto que yo quiera, ¿no? En este estamos viendo que es un corto delante y un poquito más largo detrás. Entonces, vamos a tener de la cintura hasta donde quiero atrás, en la parte de la espalda. En nuestro caso, es, delante sale 45 y por detrás le vamos a dejar, para que quede esta cola, le vamos a dejar del largo total 60 centímetros. Desde la cintura, tomamos el largo total. En este caso, voy a darle el largo que me da la pizarra, que es 47, ¿vale? Entonces, digo, prolongo el largo, 47, ¿vale? Vamos a dejarle un poquito más corto porque tengo que hacer aquí la bajada también. La bajada, que es más largo, estamos viendo. Entonces, para la explicación, ponemos el largo que decíamos 60 y luego daremos más para formar la cola. ¿Vale? Entonces, le voy a dar un ejemplo, como ejemplo, aquí me falta pizarra, pero pondremos el largo que vayamos a poner. ¿Vale? Entonces, ahora ya está, ya hemos dado el largo, vamos a prolongar la línea media. Prolongamos, prolongamos, prolongamos la línea de costado. Unimos el largo que hemos dicho, 60, ¿vale? Aquí, si dejáramos así, sería un vestido, un vestido semi-tubo, ¿vale? No recto, porque si fuera recto, sacaríamos tres. Ahora mismo, semi-tubo. Entonces, ahora, como mi modelo es évase, acordarse el patrón para la falda évase, ¿cuánto dimos? Vamos a sacar de la línea de costado, para que nuestro vestido tenga un vuelo, lo vamos a sacar unos 7 centímetros. Del filo inferior sacamos 7 centímetros. Y este uniremos buscando el encuentro con la línea. Digo, ¿a dónde se encuentra esta línea? Lo estoy viendo, porque si hago así, me estoy metiendo de la cintura. Ve que estoy entrando. Entonces, tengo que buscar el encuentro de la línea. En este caso, se encuentra con la cintura. ¿Y qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es? Digo, vamos a prolongar con la cintura. Muchas veces se encuentra con la línea de cadera. En este caso, aquí nos hemos ido a la cintura. Sale el vuelo desde la cintura. ¿Vale? Entonces, ya tenemos el estilo évase. Ahora, el siguiente paso. Hemos dado lo que es el largo de la prenda. Ahora vamos a tocar la modificación de entalle. Modificación de entalle. Bueno, aquí también para el largo le vamos a dejar, porque estamos viendo que es más largo la parte de atrás. Según lo que queramos dar, la cola que queramos dar, el largo, pues digo, vamos a dar 8, 10. Yo ahora le voy a dar lo que me dé la pizarra, unos 5 centímetros. Pero si quiero dar 8, en este caso, el patrón sería unos 10 centímetros. Desde aquí, unos 10 para que quede más largo que la parte delantera. Y uniremos con una línea semicurva. Vamos a unir de la línea media hasta el costado. También tenemos que medir, aquí vamos a hacer, antes de unir esta, vamos a redondear la esquina esta. Redondeamos. ¿Cómo es el redondeo? Porque si yo le dejo así, al prolongar, al alargar, esto se me amplía. Y esto quedaría, si le dejamos así, haría unas puntas en los costados. Por eso siempre debemos quitar la punta, redondear. ¿Cómo se redondea? Mido cuánto me hace mi base, mi base 42, desde la cintura hasta el filo. Sin mover la parte de arriba, muevo sujeto, muevo, muevo, y me pongo a la línea de costado. Ya hemos visto que esto sube un poquito. De 1,5, de 1 a 1,5. Entonces, aquí esta, esta línea vamos a unir, vamos a unir, a quitar punta. Esta aquí. Ahora esta vamos a unir con la línea media, la bajada que hemos dejado para formar la cola del vestido. Unimos. Así. Semi redondeada. No tan redonda, ni tampoco tan recta. Y ya tendríamos lo que es la bajada de la parte de atrás. Ahora faltaría hacer la pieza del añadido aquí, para formar lo que es el pliegue en otro color de la prenda del vestido. Eso ya lo haremos. Ahí lo haremos como se hace esta pieza para añadir. El segundo, el tercer punto, modificación de entalle. Esta es la entalle. Modificación de entalle. Aquí no vamos a tocar, no vamos a coser, no vamos a hacer nada, porque esto no tiene, es suelto. Así que dejamos tal cual. Esto no se cose, no se hace nada. Modificación de entalle. Cuarto punto, ajuste de escote. Ajuste. Ajuste de escote. Vámonos a ir al escote. En mi escote base, estamos viendo que nos vamos, este es un escote tipo barco. Bajamos de la base, vamos a bajar, para que nos quede un poquito descotado, vamos a bajar unos 4 centímetros. ¿Vale? Estamos viendo como unos 4 centímetros. y de la línea de hombro, vamos a bajar, también a separarnos, a abrir. Vamos unos, para que quede, vamos a bajarnos unos 6, apartarnos del hombro unos 6 centímetros. ¿Vale? Entonces ya ahí quedaría, este sería mi nuevo escote. Me ha apartado, de aquí hemos bajado 4, y de aquí 6 centímetros. Y ya tendríamos el nuevo escote, de este vestido que estamos viendo. Siempre vamos a interpretar, a entender, el modelo que estoy haciendo, el diseño que estoy haciendo, para saber lo que tengo que hacer. Aquí no me están poniendo, un determinado número. Pero ya nosotros, según vayamos haciendo, vamos a ir interpretando, y entendiendo, lo que tengo que hacer, para obtener el resultado del diseño, que nos trae nuestra clienta, para que lo hagamos. ¿Vale? Ahora, ya hemos tocado, el ajuste de escote, el punto 4, ajuste de ancho, el punto 5, ajuste de hombro, también hemos tocado, hemos apartado en el hombro. Y ahora, el siguiente, el punto 6, ajuste de ancho de espalda, vamos a tocar, en el hombro, como este vestido, lleva una manguita corta, pues nosotros, lo vamos a dejar en la base, no lo vamos a sacar más, ni vamos a entrar. De este punto, tocaremos de acuerdo, si yo fuera, si este vestido, no llevara manga, pues entraríamos un poco más. O si este vestido, fuera una manga caída, sacaríamos hacia afuera. Pero en este caso, es, me cae en, para poner una manga corta, que pondremos aquí, una manguita, pues respeto, mi patrón base. ¿Vale? Después veremos la manga, cómo nos queda. Ahora borramos esto, dejo ahí, que ese sería el punto 6, ajuste de, ajuste de hombro, perdón, el punto número 5, ajuste de hombro. Ahora vamos al punto 6, ajuste de ancho de espalda. El ancho de espalda, como bien saben, está aquí. Lo que yo toque aquí en el hombro, también tenemos que tocar en el ancho de espalda. Esta es la línea de ancho de espalda, porque si yo saco, también debo sacar ancho de espalda. Si yo entro, también debo entrar. Entonces, lo que, acuérdense que este, el hombro con el ancho de espalda, se controla mucho. Se mide lo mismo, suele medir igual. Digo, ¿cuánto tengo ancho de espalda? 18 centímetros. ¿Cuánto tengo en línea recta? Desde la línea media es el hombro. 18 centímetros. Esto es recto, porque estamos tomando el hombro con la sisa, con el ancho de espalda. ¿Vale? Una vez entonces, digo, aquí como no toque nada, tampoco voy a tocar nada. Aquí en el ancho, en la línea de ancho de espalda. Y por último, tenemos el punto 7, terminación de la axila. La terminación de la axila es el final. Como el final, aquí vamos a, digo, lo que yo saque de amplitud, también vamos a bajar, lo que saque, bajo. Porque si yo amplío ancho, también tengo que ampliar largo de sisa. Porque si yo lo saco, o sea, si yo saco ancho y no amplío sisa, me va a quedar ancho y una sisa corta, y no podría alzar el brazo. Así es que, no, recordad, lo que yo saco, bajo. En este caso, saqué un centímetro, también voy a bajar un centímetro. Si yo para un abrigo saco tres centímetros, también voy a bajar tres centímetros. Ampliamos igual, ancho con largo de sisa. Entonces, hemos sacado uno, bajo uno. Bajo un centímetro, y ya, perfilo y llego hasta aquí. Hasta la sisa. Solamente es bajar. Así. ¿Vale? Entonces, ya esto nos queda aquí. Nos quedaría así. ¿Vale? Entonces, este es el punto siete. Como pueden ver, ya hemos transformado, hemos retocado siete puntos para transformar nuestra espalda. La espalda es súper sencilla de transformar. Solo tocaremos siete pasos, porque no tiene mucha complicación, como lo están viendo. Y ya, ahora, con la espalda transformada, vamos a realizar el delantero. ¿Vale? Ahora vamos a explicar la pieza esta, cómo lo vamos a hacer. La pieza aquí, para el pliegue dar en la espalda. Como resumen, quiero volver a repetir los siete puntos principales para transformar cualquier prenda de mi patrón base espalda. Hemos dicho que hemos tocado, tenemos una guía de transformaciones. Esto se llama guía de transformaciones. La guía de transformaciones para la espalda tiene siete puntos. Y la guía de transformaciones para tocar, transformar cualquier delantero tiene 14 puntos. El doble, porque el delantero sí que vamos a tocar más cosas, porque hay el busto, tenemos el escote delantero, o sea, tenemos más que tocar más puntos. La altura de busto, la bajada de busto, por eso hay el doble de la espalda. Así que vamos a repasar un poquito esto para que nos quede claro la guía de transformaciones de la espalda. Primero, hemos sacado el ancho del cuerpo. El ancho del cuerpo, aquí en este patrón, al costado, vamos a sacar la amplitud que queramos dar según el diseño a confeccionar. Sacaremos de costado. Luego, el segundo punto, largo de la prenda, tocaremos desde la cintura el largo que queramos dar, ya sea falda corta, falda larga o falda al suelo, empezaremos a dar el largo. Siempre el largo lo tomaremos desde cintura hacia abajo, donde queramos nuestra altura de prenda. Ese es el segundo punto, el largo de la prenda. Tercero, modificación de entalle. ¿Qué quiere decir? Entalle, está la pinza de entalle, lo que nos entalla la cintura. En este caso, como nuestro vestido es suelto, no lo vamos a tocar. Ya lo veremos cuando hagamos un vestido entallado que queremos que nos quede bien ajustado en la parte de atrás. Tendremos que tocar la pinza, tendremos que formar una pinza aquí en la línea media. Son otros retoques. ¿Vale? Ahora, punto cuatro, ajuste de escote. Mi escote base está aquí, como bien dice, a la base, ajustado. Pero yo he visto en la foto y estamos viendo que ese diseño está tipo cuello barco, cuello canoa, ¿no? Entonces, vamos a apartarnos lo que creo de la base unos cuatro centímetros y de la base en el hombro unos seis para abrir escote de la parte de atrás. ¿Vale? Ese sería el punto cuatro, ajuste de escote. He tocado el escote. Punto cinco, ajuste de hombro. Voy a tocar la línea de hombro. Aquí, este es el hombro. Depende también, vamos a tocar, a sacar o a meter de acuerdo al diseño que vayamos a hacer. En este caso, como llevo una manguita, pues yo le dejo tal cual, porque mi hombro está tomado justo al final del hombro, ¿no? Entonces, dejaremos tal cual. No tocamos nada. El punto cinco. El punto seis, ajuste de ancho de espalda. El ancho de espalda está aquí en la línea media, ancho de espalda. Esta medida se controla y van de la mano juntos. El hombro con la espalda van juntos. Lo que yo haga acá en el hombro, también tengo que tocar en la espalda. Si yo saco un centímetro, aquí también vamos a sacar, porque estoy dando amplitud al hombro, estoy dando amplitud al hombro y estoy dando amplitud a la espalda, ¿no? No vamos a tocar nada, pues tampoco toco, no toco nada en la línea de ancho de espalda. Y por último, el punto siete es la terminación de la axila. La terminación de la axila vamos a, vamos a poner aquí, terminación de la axila es el punto final donde nosotros vamos a tocar la sisa. Hemos dicho que lo que yo saque de ancho de amplitud también bajamos de ancho de sisa. Crece la sisa. Si yo saco un centímetro, también bajo un centímetro. En este caso solo hemos sacado un centímetro. Si esta prenda fuera un abrigo, vamos a sacar de dos a tres centímetros. Entonces, si saco tres centímetros de ancho, también voy a bajar tres centímetros de sisa, porque así tendremos de igual manera, la manga va a crecer igual que el cuerpo. Pues eso, ya han visto que hemos tocado siete puntos así de fácil y sencillo. Es nuestra forma de trabajar y de transformar las prendas. Para empezar a hacer la transformación del delantero, vamos a tocar catorce puntos. Catorce puntos principales. Como vimos ya en la parte de la espalda que tocamos siete, ahora nos toca el delantero. Aquí tenemos ya en papel la transformación de la espalda. Aquí está todo lo que tocamos de la espalda. Ahora, para hacer el delantero partiremos del patrón de la espalda transformado ya. Copiaremos. El primer punto dice copiar línea uno, dos, tres y cuatro. Acuérdense que nuestro patrón está formado por seis líneas. Línea uno, línea dos, esta línea uno, línea media, dos escote, tres hombro, cuatro sisa, cinco costado y seis filo inferior o bajo. Entonces, ahora nos dice que vamos a copiar la línea uno, línea uno, línea media, dos, tres y cuatro hasta la sisa. copiaremos tal cual. Como siempre respetamos en el trasero aunque tengamos que vamos a bajar nuestro escote pero siempre respetamos y dejamos el escote base. Ya después quitaremos. Una vez que hayamos transformado nuestro delantero quitaremos. ¿Vale? Ya tengo esto, retiro y tengo copiado línea uno, dos, tres y cuatro. Final de la sisa dejo un centímetro hacia abajo. ¿Vale? Ahora, ya dejamos esto aquí. Siguiente punto. El siguiente punto dice del número dos de la sisa bajar los centímetros necesarios según el tamaño de busto o según el diseño que vayamos a confeccionar. En nuestro caso estamos haciendo un vestido suelto entonces como les explico en la clase anterior del delantero cómo hacer el delantero ahí les expliqué bien si quieren les dejamos el enlace para que vayan a ver cómo hacer el patrón base delantero. Ahí entenderán muy bien lo que es la bajada de busto para formar nuestra pinza de busto. En resumen la pinza es de acuerdo al diseño que estemos haciendo. Busto pequeño en este caso es suelto busto pequeño bajaremos cuatro busto grande mediano bajaremos cinco centímetros y busto grande bajaremos seis centímetros. Si son prendas sueltas pero si ya son prendas entalladas adaptadas para que recorra todo el busto eso ya tenemos que dar exacto la bajada de busto. ¿Vale? Con eso aclarado pues vamos a bajar en nuestro vestido es el vestido para la persona es busto grande pues vamos a bajar seis centímetros. Bajamos de la sisa y de esa sisa bajar los centímetros necesarios para formar el busto. Bajamos seis. ¿Vale? Ahora en el punto tres terminar de trazar las líneas cinco y seis cogemos de nuevo nuestro patrón de la espalda transformado y vuelvo a poner desde este punto que yo bajé vuelvo a colocar y aquí haciendo coincidir con la línea media que esto quede en la línea media empezando por los seis centímetros volvemos a colocar y termino de trazar la línea cinco y seis ¿Vale? Terminamos de trazar con el patrón copio cinco señalo cintura porque tengo que tener en cuenta la cintura en este punto del bajo no lo vamos a copiar aquí esta punta bajada porque la espalda es la cola así que en el delantero no hace falta solo copiaré hasta línea recta ¿no? que está aquí coincide retiro señalo también la línea de cintura para volver a dibujar y la línea de cadera siempre tratamos de volver a dibujar retiro y ya tenemos copiado aquí nuestra línea cinco y filo inferior seis vuelvo a dibujar la línea de cintura y mi línea de cadera como pueden ver ya el delantero ha crecido según lo que hayamos bajado para formar la pinza de busto ¿vale? ahora ya esto lo dejo recto aquí hasta final de la pizarra recto en la parte de adelante incluso estamos viendo en el aquí que es incluso más corto la parte de adelante por eso lo dejaremos recto ¿vale? ahora siguiente punto que nos dice terminar el tercero ya lo hemos hecho el cuarto línea de hombro bajar dos centímetros vamos a irnos a la línea de hombro vamos a bajar de forma paralela dos centímetros ¿por qué hacemos eso? porque nuestro hombro la parte de atrás la parte de atrás tiene más recorrido que la parte delantera siempre porque ya lo estamos viendo que en el cuerpo la espalda tenemos más recorrido que el delantero por eso si no hacemos esta bajada siempre la prenda se nos va a ir para atrás entonces tenemos que dar esa bajada de dos centímetros para que caiga justo en el centro del hombro bajamos dos centímetros dos y volvemos a trazar una línea paralela al hombro de la espalda trazo de nuevo ¿vale? ahora ya tenemos esta línea siguiente punto el punto cinco en la nueva línea señalar tres puntos punto A B y C cojo de nuevo mi patrón de la espalda y vamos a señalar el punto A este es el punto A B mi nuevo escote y C hombro vuelvo a colocar haciendo coincidir en mi nueva línea volvemos a colocar y señalo punto A mi escote base punto B mi nuevo escote y punto C el final del hombro ya tenemos punto A B y C tres puntos ahora ya una vez que hago esto yo ya elimino tacho esta línea para no confundirme porque esta ya no voy a trabajar esa es de la espalda ya lo borramos elimino ahora voy a trabajar con mi nueva línea ¿vale? ahora trazar trazar escote delantero vamos a trazar el escote delantero con la sexta más dos desde el punto A vamos a formar nuestro escote delantero dice que vamos a bajar la sexta más dos de la bajada que dimos aquí nuestro cuello es la sexta son seis más dos son ocho centímetros entonces desde el punto A vamos a bajar ocho centímetros ocho hacia abajo y de forma horizontal seis formamos hemos bajado de aquí del punto A del punto A hemos bajado la sexta más dos y de la línea media el sexto de cuello ¿vale? y ahora una vez que he hecho el cuadro pues vamos a formar de forma redonda mi escote base así escote base siempre formaremos aunque vayamos a hacer otro escote siempre yo hago señalo y dibujo el escote base para tener como referencia para ver mi nuevo escote donde va a ir ¿vale? entonces ya hemos hecho el punto seis ahora punto siete encontrar el punto X ¿cuál es ese punto X? el punto X es la altura vamos a encontrar el punto X con dos medidas que hemos tomado a la persona si se acuerdan en la toma de medidas que hemos hecho de tomar altura de busto a la persona lo tomamos desde la base de aquí hasta la parte más alta de nuestro busto esta es la medida de altura de busto y luego mitad de separación de busto separación de busto es de punta a punta medimos y la mitad y aquí pondremos la mitad y desde el punto A bajaremos altura de busto pues en nuestro caso la altura de busto desde el punto A no se confunda del B del punto A por eso respetamos escote base desde el punto A vamos a medir altura de busto en este caso es 28 centímetros en forma diagonal 28 y ahora desde la línea media hacia este punto vamos a poner la mitad de separación de busto en nuestro caso la persona tiene 21 centímetros de separación de busto la mitad serían 10 y medio ponemos 10 y medio pues justo coincide aquí entonces ya estoy viendo que aquí el encuentro de la altura de busto con la mitad de separación de busto se forma una X por eso se llama el punto X que correspondería al peso de la persona ¿vale? ya tenemos ese que es el punto 7 ahora vamos a ir al punto 8 el punto 8 vamos a quitar esto para que no se nos vea el punto 8 es escuadrar el punto X ¿qué quiere decir eso? que este punto vamos a escuadrar hacia el costado para formar nuestra pinza ¿cómo lo hacemos? cogemos una escuadra siempre trabajamos con escuadras la escuadra no debe no debe faltarnos en nuestro en nuestros trazos cojo la escuadra y haciendo base en mi línea media la parte más corta y la larga lo pondremos hacia el costado hago base desde el punto X y formo una línea hacia el costado ¿vale? así ya tenemos nuestra línea de de escote de pinza de busto perdón ¿vale? una vez que ya tengo esta línea de para formar mi pinza de busto vamos a formar ¿qué dice el punto? aquí el punto 8 ha dicho escuadrar el punto X que ya lo hemos hecho el 9 formar pinza de busto vamos a formar la pinza de busto ¿cuánto bajamos de aquí desde el punto del final de SIS hacia acá? bajamos en nuestro caso 6 centímetros porque es suelto y estamos trabajando con un busto tamaño grande entonces bajaremos si hemos bajado 6 nosotros vamos a poner mitad y mitad desde la línea sería 3 para acá y 3 para abajo ya completamos 6 centímetros de la línea de busto pongo 3 y 3 que son los 6 de esta bajada esta no me importa lo que coincida se confunden siempre dicen no me coincide con la punta con la línea que yo bajé no tiene que coincidir porque si el busto esta persona tiene un busto más bajo más caído me caerá para acá me dará aquí si esta persona es chica joven tiene el busto pequeño me dará más arriba entonces esto me dará para acá entonces eso no tiene nada que ver que debe coincidir con la bajada que le dimos así que una vez que ya tengo 3 y 3 vamos a formar nuestra pinza de busto formamos así ya está la pinza de busto miren que bonita ahora hemos hecho el punto 9 vamos al punto 10 prolongar la línea de entalle dice el punto 10 prolongar la línea de entalle aquí esta es la pinza de entalle si fuera un vestido entallado si que vamos a dibujar la pinza de entalle pero en nuestro caso ya lo estamos viendo que es un vestido suelto no vamos a hacer ninguna pinza así que no hace falta dibujar por eso es sencillito este modelo de vestido es súper sencillo solamente va a llevar cosido la pinza de busto como voy solo a coser la pinza de busto ya saben que nunca llegaremos a coser al pezón siempre cuando va a coser esta pinza vamos a retroceder a 3 centímetros desde el punto X retrocedo 3 centímetros y ahí va a ir cosida la pinza de busto vuelvo a rectificar entonces mi pinza va a ser aquí cosida solo esta va a llevar solo pinza de busto vale y esta ya está las lo que es las transformaciones siempre cambiaremos de color siempre trabajamos con un lápiz bicolor azul y rojo y siempre haremos las transformaciones con otro color para darnos cuenta que es lo que hemos tocado de nuestra base bueno ahora ya tenemos esto el punto 10 hemos dicho prolongar la línea de entalle que no hemos tocado nada porque no lleva es un vestido suelto punto número 11 línea de cintura bajar 1 centímetro y ancho de 3 centímetros que quiere decir eso en la pinza de entalle en este caso como no hemos hecho no vamos a tocar el punto número punto número 11 pasamos de ese punto número 12 dibujar el nuevo escote aquí si vamos a dibujar porque este escote estoy con la base mi nuevo escote yo me fijo en la modelo en el modelo que tengo aquí por ejemplo este escote está del escote base bajaremos apenas 2 centímetros vale vamos a bajar pero en este caso como este vestido si aquí está hasta la base porque es un cuello barco pero yo puedo transformar yo no le voy a hacer ese cuello alto quiero bajar un poquito más quiero que este cuello quede en un estilo de bajada porque acordarse que los cuellos a la base si tienes mucho pecho amplía más el pecho abulta más por eso siempre es recomendable para las personas que tenemos busto grande siempre llevar un escote en línea en un escote V un escote redondo pero bajo siempre vamos a prolongar para disimular el busto grande entonces como este vestido voy a hacer con un vamos a darle un escote en V bajaremos unos 10 centímetros 10 a 11 voy a bajar 12 porque este quiero bien en V descotado aquí está el punto B entonces uniremos el punto B que corresponde a la espalda y ahora vamos a unir desde el escote base desde la línea media verdad hasta el punto B este sería mi nuevo mi nuevo escote vamos a borrar un poquito para que se vea más limpio vale ahora dibujo mi nuevo escote un poco más redondo no es en V redondo pero amplio bajo vale entonces eso tenemos no lo vamos a hacer el escote como está en el diseño podemos nosotros ya empezar a transformar para eso para eso vemos en la revista todo pero nosotros le vamos a adaptar al estilo de cada persona vale pues ya tenemos el punto 12 ahora vamos a hacer el punto 13 en la mitad de la sisa entra un centímetro la sisa está dibujada con la espalda porque tomamos de la espalda ahora en la espalda siempre es un poco más salida para dar la amplitud para poder mover la manga entonces en el delantero siempre tiene que tener una entrada porque el delantero es más más o sea más tiene la entrada así que vamos a entrar desde la mitad en la mitad de la sisa un centímetro mido así digo cuánto tiene de punta a punta en este caso tiene 19 la mitad de 19 son 9 y medio aquí de este punto voy a entrar un centímetro una medida estándar eso también hay que tener en cuenta que es una medida estándar un centímetro pero si tengo una persona que tiene mucho gusto hay que tomar la medida de ancho de tórax el ancho de tórax es de aquí a acá así entonces ya mido y digo ala esta persona tiene 32 34 entonces pondré la mitad entonces vamos a poner una medida estándar un centímetro y entro uno y ya formamos y ya formamos mi nuevo en disminución a dar acá vale así esta es mi nueva sisa a la sisa delantera siempre entra un centímetro hacia adentro vale en estándar hemos tocado el punto 13 el punto 14 cerrar pinza de busto para ya en este caso por ejemplo ya lo estamos viendo que es simple no hay que tocar nada más es un vestido súper sencillito por último dice cerrar pinza de busto eso lo haremos en el papel ya el final cierro pinza es para corregir que esto al cerrar pinza esto me saldrá un poquito así corregir cerraremos pinza y se corregirá porque al cerrar esto suele salir entonces eso es lo último que vamos a hacer esto no puedo cerrar recto porque me faltaría tela entonces en el papel lo cerraremos y siempre va a haber una salida aquí vale y pues ya hemos visto que hemos tocado los 14 puntos del para transformar el delantero ahora vamos a interpretar como haríamos este pliegue de la espalda que tiene en el diseño que vamos a que estamos haciendo vale ya lo vemos que el pliegue se parte desde el escote en la parte en la línea media de la espalda como lo vamos a hacer pues vamos a coger un pliego de papel cogeremos un papel largo el largo del vestido que tengamos por ejemplo yo tengo este vestido este es el largo del vestido que vamos a utilizar entonces cojo un pliego un largo vale y doblamos el pliego este doblamos por la mitad doblaremos por la mitad aquí me queda la línea media y aquí queda el filo ahora según vemos aquí en el diseño que es bastante amplio este pliegue y van pliegues besados que se encuentran en el centro y con un poquito más de cola en la parte de atrás ahí que digo ve vamos a hacer cojo mi patrón de la espalda ahora vamos a señalar el largo como ya vimos en el diseño que parte desde el escote señalamos el escote y el largo total señalamos vale una vez que tengo ya el largo retiro mi patrón y vamos a trabajar para formar el pliegue el pliegue central de la espalda aquí lo vamos a interpretar lo estamos viendo que es ancho le vamos a dejar de la mitad o sea 30 centímetros y la mitad 30 o sea total abierto quedará de 60 así que como solo vamos a hacer se trabajaría con la mitad pero yo lo voy a hacer entero para que lo entiendan mejor vale le vamos a hacer entero así que de la línea media vamos a poner al pliegue le vamos a poner 30 centímetros trabajando con la mitad 30 centímetros vamos a poner amplio para que se vea 30 señalo 30 vale y ahora esta medida vamos a unir los 30 centímetros vamos a unir con en forma diagonal que formaremos como un triángulo aquí vale ahora cogemos con esta vamos a coger y vamos a señalar la mitad de los 30 vamos a dividir la mitad 30 centímetros de 30 la mitad 15 vale ven entonces formamos otra línea formaremos otra línea para doblar por la mitad vale ahora ahora vamos a recortar y para ver cómo nos quedará ya tenemos recortado el triángulo este ahora vamos a escuadrar aquí nosotros medimos desde el inicio hasta el final aquí tenemos la medida desde el escote hasta la punta del filo inferior retiramos y ahora escuadramos este vamos a escuadrar escuadro en línea haciendo base la línea media escuadramos para quitar lo que nos sobra vale ya tengo esto ahora vamos a quitar el sobrante este es el largo vale ahora ya tenemos ahora la medida siguiente paso hemos dividido ahora abro abro y esta aquí es el punto la línea media esta aquí esta línea es el centro del pliegue línea media centro voy a dibujarles para que para que lo vean mejor línea media vale ahora abierto ya lo estamos viendo que tiene un total de hemos dicho 60 centímetros total 60 centímetros que hemos hecho la mitad mitad y mitad vale nos quedaría aquí 15 15 15 15 estamos haciendo el pliego completo para ver una vez que ya tengo la línea media vamos a doblar por la mitad los 15 que tenemos aquí y 15 aquí doblaremos cojo esta y doblo hasta la línea media centro doblamos así ahora 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 está lo mismo de la línea de los 15 la mitad de los 30 cojo y doblo hasta la línea media ahí ya nos quedaría el pliegue completo ya lo estamos viendo este va a venir aquí cosido y quedaría esto aquí la del pliegue al otro como esta se cortará al otro lado ya queda cosido aquí por ejemplo cojo desde el filo y acá nos quedará en el escote nos va a quedar sobrante eso está bien porque así no puedo que quede punta no puedo sino tienen siempre que quedar un centímetro de ancho para que yo pueda coser que quede un pliegue aquí al revés va a quedar aquí un pliegue de dos centímetros una tabla de dos centímetros entonces ahí ya quedaría si nosotros vamos a interpretar el modelo ya lo estamos viendo que quedaría el pliegue desde arriba cuando se vea el vestido puesto aquí nos queda el pliegue tal y como lo estamos viendo aquí en el bicentro ya lo vemos el pliegue amplio cuando se doble quedará aquí abierto se abrirá vale entonces esa es la manera de hacer lo que es el pliegue del centro de la espalda más grande más largo esto es normal que quede así porque ya estamos viendo la forma de una cola detrás vale pues ya veremos como nos va quedando en la confección espero les haya gustado la clase de hoy cualquier duda déjenos en los comentarios y si quieres que te atienda de forma más personalizada escríbenos al whatsapp de la escuela y nos vemos en nuestro próximo videotutorial adiós de la escuela de la escuela de la escuela Gracias.